Música ¿Recuerdas el juramento que hicimos hace una cruz? ¿Recuerdas el juramento que hicimos hace una cruz? Pero en tu vida cambiando solo me queda el recuerdo De aquella noche silencia donde me diste tu amor Pero en tu vida cambiando solo me queda el recuerdo De aquella noche silencia donde me diste tu amor Música ¿Recuerdas el juramento que hicimos hace una cruz? ¿Recuerdas el juramento que hicimos hace una cruz? Pero en tu vida cambiando solo me queda el recuerdo De aquella noche silencia donde me diste tu amor Pero en tu vida cambiando solo me queda el recuerdo De aquella noche silencia donde me diste tu amor Pero en tu vida cambiando solo me queda el recuerdo De aquella noche silencia donde me diste tu amor De aquella noche silencia donde me diste tu amor Y vosotros en tu vida cambiando solo me queda el recuerdo